Bueno amigos, esta canción va a empezar acá, miren. Bien, vamos a empezar acá, voy a hacerlo acá abajo. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Voy a hacerlo lentito de la parte del canto. Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 94 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 58 que va a hacer lo mismo. Bien, pasamos a chichirito número 우와 Y esto sería esto, mis amigos no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.